ser parte de ti ser parte de tu negocio ser publicidad quieres anunciarte en radio te ayudamos a impulsar tu empresa entra en ser publicidad punto es y encuentra la mejor manera para dar a conocer tu negocio ponte en contacto con nosotros y en solo dos pasos sonarás en las mejores radios más sencillo de lo que imaginas ser publicidad punto es producimos tu audio y asesoramos con tu campaña ser publicidad punto es sé parte de nosotros a vivir que son dos días javier del pino quick it quips so harsh and cynical touches stricken cold and clinical what a transformation to be old but i don't like this new i want the old it's not the words that make it fun we've said such things before to rival them but it's how you say them now that's changed cold but sympathetic all the same like to convince me that i'll be better javier san pedro doctor en genética y en biología molecular colaborador del país experto en virus cómo estás javier muy buenos días y a peras tu piña es químico bioquímico conductor en la 2 del cazador de cerebros está en buenos aires creo como está espera buenos aires buenos aires aquí y estaba pensando que he leído hace unas horas que creo que el primer caso de muerte por coronavirus en toda esta zona del planeta ha ocurrido en buenos aires sí 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 es curioso porque aquí empiezan a hablar mucho más del coronavirus pero hay un brote de dengue y es curioso cómo afecta en relación por ejemplo a mí me está preocupando mucho más del dengue o sea ya como más de mil casos hay varios muertos pero aquí no hablan tanto porque están digamos acostumbrados no es la primera vez que tienen un brote de dengue en cambio a mí que no he vivido con el dengue nunca de repente ayer me di cuenta que era por la noche iba por un parque digo ostras a esta hora hay más mosquitos no sé empieza a preocuparme más en cambio el coronavirus veniendo de españa que había más casos y digamos ese pánico ya se ha superado pues no me afecta tanto pero me hizo pensar como aquí el dengue que en realidad la población de aquí ahora mismo tiene más probabilidades de contagiarse de dengue que de coronavirus le están dando mucha o sea una importancia relativa mucho muy diferente también cuando sea vuestro invierno cabe esperar que aumente el número de casos en el hemisferio austral sí claro dentro de unos meses pero sí de momento mejor sería ocuparse del dengue sí pero pero hasta qué punto javier la temperatura afecta la supervivencia del virus porque se decía que tiene que ser más de 30 grados con lo cual tampoco es tanto tanto tiempo del verano ya el sol también lo daña la radiación ultravioleta de la luz solar la temperatura vamos supongo que a partir de 30 grados me parece un límite un poco demasiado nítido para una entidad biológica supongo que cuanto mayor sea la temperatura más irá desnaturalizando el virus pero sí igual que la gripe pues cabe esperar que la que en el hemisferio norte la tasa de contagios se reduzca en invierno en verano la crisis del coronavirus que además tiene una dimensión psicológica a la que no prestamos mucha atención la salud mental de las personas en cuarentena el aislamiento puede provocar estrés postraumático ansiedad insomnio depresión durante la crisis del SARS hace 17 años un hombre se suicidó en Taiwán en su cuarentena porque no lo soportaba y en aquel brote estuvieron en aislamiento preventivo más de 150.000 personas y 286 fueron sancionadas por incumplirlo yo creo que cuesta mucho imaginarse pero javier lo que significa lo que está pasando ahora mismo por ejemplo en el norte de Italia no poder entrar y no poder salir eso son 15 millones de personas si no me equivoco 16 o 16 y todas las provincias del norte claro realmente hombre esto no es una cuarentena en sentido estricto que te tengas que dar en tu casa sin salir lo que les pretenden impedir es salir de la región afectada y por lo que os he oído comentar esta mañana sin mucho éxito porque en cuanto la gente oyó que iban a quedarse aislados pues cogió el coche y se largó a otro lado y desde luego sabemos que hay por lo que ha explicado muy bien javier problemas psicológicos de las personas en cuarentena tú has citado todas estas condiciones mentales y algunas de ellas como el estrés postraumático puede durar luego meses o años como también ocurren las catástrofes como ocurrieron el 11S o el 11M el estrés postraumático fue el gran problema de salud mental tanto en Nueva York como en Madrid y en otras ciudades que han sufrido estos ataques terroristas pero también hay factores económicos que no solemos tener en cuenta y que los gobiernos deberían implementar una persona autónoma por ejemplo en Italia uno de cada cinco trabajadores son autónomos no puede estarse dos semanas vamos si puede estarse pero el estrés que supone para él pasar una semana y otra semana sin poder trabajar sin ingresar sin ingresar no hablemos ya de Estados Unidos donde una fracción sustancial de la población no tiene una cobertura sanitaria y encima se tendrán que pagar los tratamientos de hecho la administración Trump ha anunciado que va a ayudar a tomarse las bajas pagadas a estas personas son factores económicos igual hablamos del cierre de fábricas hay muchas medidas económicas que los gobiernos deberían estar preparando y bueno la cuestión de la psicología está directamente relacionada con ellos por estas razones es interesante como están apareciendo como estudios hablando de la psicología de las pandemias de como el comportamiento no solo la gente que está en cuarentena pero si no este comportamiento de masas hay gente utilizando expresiones como que el virus infecta las mentes también diciendo como el pánico que se genera con las compras por ejemplo y toda esta psicología de si tú estás en un centro comercial y todo el mundo se pone a correr tú te pones a correr entonces como estos comportamientos generan desde cierto recelo hacia poblaciones por ejemplo chinas cuando no está justificado que un chino en Estados Unidos tenga más probabilidades de tener el coronavirus que otro y como indirectamente genera estos daños es decir si todo el mundo empieza a comprar mascarillas o productos higiénicos puede ser que se queden sin estas mascarillas para gente que las necesita entonces esta psicología de las pandemias es interesante como están apareciendo hay otra cuestión yo creo también muy interesante que se ha planteado ahora en Estados Unidos es sobre cualquier cadena de televisión que tú pongas tiene su experto que es un científico que te cuenta esto y se dice que quizá la industria farmacéutica está colocando a expertos con un mensaje más apocalíptico del que debería ser porque lo que buscan es grandes inversiones en sus compañías con el reclamo de que así pueden fabricar una vacuna cuando son conscientes de que seguramente con la inversión que tienen y con el presupuesto que tienen ya podrían ponerse a ello y pueden ponerse a ello pero están haciendo negocio están puestos a ello esas teorías conspirativas la verdad que se dicen siempre de la industria farmacéutica yo no sé si eso es cierto y algunas con razón hemos conocido unos casos tremendos bueno, es que una de las investigaciones que se está haciendo o sea, cuando le preguntan a los científicos bueno, vosotros ¿cómo habéis reaccionado a esto del coronavirus? vale, te dicen bueno, lo de la vacuna tardará como mínimo un año pero las dos líneas de actuación a nivel de investigación o sea, la comunidad europea está poniendo una convocatoria nueva especial para investigación en temas de coronavirus urgentes y dice hay dos líneas una es la detección temprana es decir, intentar detectar el coronavirus en 30 minutos en lugar de varias horas o varios días y la otra es de ver qué fármacos están en el mercado que han pasado todos los controles de seguridad sobre todo antivirales o anticuerpos monoclonales que pueden ser utilizados contra el coronavirus sí, ya hay alguno muy prometedor de hecho claro, quizás hay algunos fármacos por ahí que dices oye, esto ya ha pasado controles y vemos que disminuye aquí sí que imagino que algunas empresas farmacéuticas bueno, pero en fin son beneficios para las farmacéuticas pero también para la población si encuentras un antiviral o un cóctel de antivirales que frena el virus este pues eso es mejor que una vacuna ahora mismo o sea, esperemos no necesitar la vacuna porque para cuando llegue la vacuna esperemos que la crisis haya remitido sino que estamos hablando de un año de pandemia que sería bueno esperemos que la vacuna no sea necesaria claro bueno, tenemos un número de teléfono para que hagan preguntas si quieren al final de esta sección a Pera y a Javier si tenemos ahí un huequito de tiempo al final nos pueden llamar escribirnos o mandarnos notas de voz es un número de whatsapp al 638-855-349 cualquier opinión que quieran por su parte se la pueden plantear 638-855-349 algo muy curioso en el ser humano es pensar que aquello que nos ocurre nos está ocurriendo a nosotros en exclusiva y que somos la primera generación que ha pasado por esto y que solo nosotros tendremos ese recuerdo y se nos olvida siempre echar la vista atrás y aprender un poco del pasado para no repetir los mismos errores por eso hemos pedido que nos acompañe hoy a Maribel Morente que es enfermera es historiadora del arte y profesora de historia de la medicina en la Universidad Complutense de Madrid ¿cómo estás Maribel? buenos días hola, buenos días tú has estudiado cómo a lo largo de la historia nos hemos relacionado con las enfermedades claro, la pregunta es si la humanidad siempre se ha enfrentado con esta psicosis a una epidemia a una crisis sanitaria pues sí la verdad es que a lo largo de la historia prácticamente desde que las sociedades se generaron desde el neolítico casi sería diríamos que es una cuestión cultural desde que pasaron a ser nómadas a ser sedentarias ya hubo un contacto con determinados microorganismos que pertenecían a otras especies y que lo que hicieron fue un salto entre especies para generar pues enfermedades humanas que se convirtieron en enfermedades humanas desde ese momento a lo largo de la historia siempre ha habido diferentes formas ya no solamente de atajar sino de expresar ese miedo tenemos ejemplos desde la Biblia en la que ya aparecen las primeras epidemias al menos narradas desde los contactos con Egipto las plagas de Egipto en Mesopotamia también aparece incluso en Mesopotamia había un nombre para el hecho epidémico que era oculto que tiene que ver con manducación que sería como manduca en el que los dioses lo que hacían era devorar a la población que era lo que la gente sentía algo pasaba sobre todo en unas épocas en las que cualquier tipo de enfermedad estaba asociada o vinculada a la transgresión de un tabú y que como consecuencia y la gente asumía como una realidad el que la divinidad respondiese con el mandato castigo divino efectivamente si da igual el tipo de dios desde la iliada que aparece Apolo que comienza el texto con una plaga que manda Apolo a los griegos ha sido a lo largo de la historia claro mencionabas la biblia recuerdo yo fui a colegio de curas unos cuantos años recuerdo lo de los leprosos que siempre estaban apartados en una esquina del pueblo eso es la cuarentena básicamente se ha aplicado históricamente también si además el ser humano siempre ha tendido a excluir a generar un núcleo que consideraba sano o sagrado y excluir de él todo aquello que consideraba que era enfermo y ya no solamente un enfermo físico sino y el problema era que eran considerados enfermos morales eso generaba siempre sobre todo en aquellos enfermos que como los leprosos manifestaban la enfermedad de manera epidérmica o sea se les notaba en la piel aquello no solamente era indicativo de la enfermedad por si acaso les ponían una campanilla pero eso es para el aviso sí, claro, claro hablamos de lepra pero no es la actual enfermedad de lepra que consideramos eran una mezcla de muchas enfermedades dermatológicas o no a veces incluso solamente con la idea de excluir eso que comentas de la cuarentena aunque realmente podemos considerar que comienza en 1377 con la peste negra como tal como el hecho de cuarentena es curioso pero la cuarentena es un precepto religioso no es tanto se considera un precepto religioso el número 40 siempre ha sido un número muy enigmático y sobre todo vinculado a lo sagrado desde los 40 días que pasa Jesús en el desierto los 40 años que Moisés está en el monte Sinaí o sea los 40 días que pasa en el monte Sinaí y eso hace que esa cuarentena que también se vincula al periodo de puerperio del parto de la mujer en lo que la mujer debe estar fuera de lo sagrado es una mujer que es impura que está contaminada y no debe que es lo mismo que se vincula a la festividad de la Candelaria el 2 de febrero que es cuando acaba la cuarentena de la Virgen o acabó desde el nacimiento de Jesús hasta que termina que es el momento en el que ella puede llevar a Cristo a que sea al templo podríamos decir hoy en día para bautizarle en aquella época para presentarlo en el templo que era cuando ella ya tenía el estado de pureza por así decir sí, sí, sí es interesantísimo la historia de la medicina me estaba preguntando cuando la medicina empieza a hacerse un poquito más científica en el sentido de atender a hechos porque estabas hablando del parto y me has recordado la anécdota de Semmelweis el investigador ese porque claro hasta mediados del siglo XIX todas estas cólera peste estas enfermedades infecciosas no se sabía que eran por microorganismos que había unos bichitos pequeñitos que se pasaban de un cuerpo a otro hasta el punto de que este investigador recomendó que en los hospitales y en las parturientas que los médicos se lavaran las manos antes de ir a atender a los pacientes porque venían de hacer una cirugía venían con un enfermo y se iban a sacar el niño de una parturienta y le contagiaban a la madre algunas enfermedades y tenían fiebres y muchas morían y él pensó que podía ser esta la causa que transmitieran algo que en ese momento todavía no se sabía que eran microorganismos pero no le hicieron caso o sea es como rechazaron esta hipótesis durante un tiempo después creo que otros ya descubrieron que sí que tenía sentido pero estos momentos de descubrimiento de aceptación es como fascinante ¿no? sí efectivamente él además se obsesionó con relacionar además lo hizo incluso con números estadísticamente que en la época era muy habitual el relacionar cómo atendían las parteras que no tenían contacto con los cadáveres frente a los médicos que sí que los tenían entonces él habló incluso de una materia cadavérica que era la causante de la fiebre puerperal pero efectivamente fue rechazado igual que lo fue John Snow con el cólera en Londres en unos años similares a Semesweiss y tampoco el hombre tampoco fue aceptada su teoría de la materia mórbida que él consideraba que estaba localizada en el agua y cocinaba una enfermedad que provocaba diarreas continuas y deshidratación hasta que no llegó Pasteur en el caso de la fiebre puerperal o Koch en 1800 ya hablamos ya muy lejos en el 94 en 1894 que no se determina realmente el microorganismo que lo causa no había una relación además los miasmáticos que eran las teorías que en aquella época preponderaban sobre la contaminación del aire no permitían que estas ideas traspasaran o aceptarlas a nivel científico sí, sí a la medicina le costó mucho limarlo en el caso del ébola o el SARS también resultó dramático para muchos afectados el estigma posterior hay un rechazo social ¿por qué crees que no entendemos la cuarentena como un acto altruista sino como que quedas marcado yo creo que es mucho antes yo creo que está vinculado más al hecho de que las enfermedades estén llenas de metáforas sobre todo con la idea de que cualquier persona que enferma no lo hace solo porque ha tenido un contacto no es algo físico no es algo biológico es entendido como algo que está vinculado a lo social a lo moral al comportamiento a los códigos hoy en día incluso hay pacientes que hablan de que he hecho yo para tener esta enfermedad con el cáncer bueno mira la que se formó con el sida en los años 80 efectivamente eso es la culpa de los homosexuales promiscuos y los empezaron a echar de las empresas eso que dices es muy propio también el culpabilizar el culpabilizar a un grupo que generalmente es un grupo diferente durante la peste negra del siglo XIV hubo auténticas masacres con los judíos y con los leprosos porque consideraban que se habían aliado para contaminar las aguas de las ciudades entonces siempre es el otro el culpable porque es una manera de sacar de mi espacio de mi espacio ya no solamente sagrado sino el hecho de delimito en el otro la culpa de algo que en el fondo es una manera de no poder gestionar sus propias frustraciones hay una frontera muy estrecha con el racismo totalmente y ha pasado a lo largo de la historia siempre siempre ha pasado siempre sobre todo con las epidemias las epidemias siempre eran culpa de alguien que quería el desorden ahora es de los chinos pero antes éramos nosotros con la gripe española aunque la gripe española no era española no 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 para nada además los estudios hablan lo que pasa que la gripe española se denominó así fundamentalmente porque en este país si que había una declaración obligatoria de determinadas epidemias y sin embargo en Asia o en Estados Unidos que es donde parece que pudo estar el origen no eran obligatorias de declarar y también que el mundo estaba en guerra España era neutral y aquí se informaba en los periódicos sobre el brote eso también hizo que se culpabilizara un poco sí sí la verdad sí sí y las vacunas es que estoy me está veniendo un montón de temas a la mente las vacunas ¿verdad que vienen de la palabra vaca? sí 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 de la enfermedad vacuna realmente la enfermedad vacuna de ahí viene y además en este caso fue Jenner un inglés un médico inglés que empezó a investigar sobre las costras sobre todo observaba a las mujeres que ordeñaban vacas ellas padecían una enfermedad leve que tenía que ver con la viruela vacuna y entonces él empezó a experimentar es verdad que ahora hoy en día las cuestiones éticas son muy delicadas pero en aquella época cogió un niño Fips que era un niño de 8 años además al que le inoculó estas costras para que padeciera la enfermedad y bueno pues padeció una enfermedad leve el niño no murió menos mal pero efectivamente la vacuna viene de ahí y que fue luego Paster el que realmente consideró que había como un homenaje a Jenner pues le llamó vacunación justamente por la enfermedad vacuna ¿no? él le dio el nombre es verdad es verdad que durante un gran periodo de la historia perdón espera es que llegas con un poquito de retraso adelante adelante ah vale no no es que estaba pensando también en otra de las historias menos conocidas pero que es en medicina muy importante es la anestesia o sea nos cuesta imaginar que antes de la llegada de la anestesia pues las operaciones se hacían con dolor o sea ya no de muelas pero de extirpación de tumores y creo que leí una vez que fue un descubrimiento casual había un gas que se llamaba bueno creo que el éter o algo así que lo empezaban inocular en fiestas y se daban cuenta que cuando se lo inoculaban o sea que lo aspiraban pues no sentían tanto dolor y digo oye vamos a probarlo ¿no? y que empezaron a hacer operaciones con este gas y dices oye que la gente que esto funciona bien y así ¿no? sí 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 pero bueno de todas maneras la anestesia como tal hoy lo entendemos a dos niveles ¿no? pero existe desde tiempo inmemorial el uso del opio el uso del laudano a partir del paracelso quiero decir que ha habido mucho uso de determinados elementos químicos que producían un efecto de somnolencia no vamos a decir que eliminaban eran analgésicos pero sí sí que provocaban un estado en el que era posible operaciones lo que estás comentando de tumoraciones de hernias quiero decir se hacían operaciones de una cierta gravedad que gracias a este a este uso en México me contaban los guías no sé qué fiabilidad tendrá eso que para estos sacrificios que hacían los mayas o los aztecas les daban también una especie de anestésico de la época que no a base de hierbas ¿no? o sea que no era tan cruel como lo vemos desde vamos por lo menos era un anestésico oye hablábamos antes Maribel fuera del micrófono del depósito de cadáveres en la facultad de medicina y del museo que tienen allí estuvimos viéndolo con ocasión de un reportaje mira hay un mensaje de un oyente que te lo traslado o una pregunta dice trabajo en el sector funerario y aunque siempre se habla del riesgo que corren los médicos los celadores los enfermeros los funerarios también somos trabajadores de la sanidad y trabajamos con cuerpos infectados sí sí efectivamente sí sí además yo creo que es un espacio que bueno de hecho a lo largo de la historia muchos de los médicos que practicaban disecciones médicos ayudantes cualquier persona que tocara además hubo una época en que no eran directamente los médicos sino unas especies de barberos o que se encargaban de tocar el cuerpo muerto pero por unas cuestiones de que el cuerpo no era no era era algo contaminado contaminado a nivel moral también entonces el hecho de que se muriesen víctimas de la cantidad de microorganismos que evidentemente putrefactan el cuerpo muerto pues sí 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 además yo creo que es un riesgo y debería ser reconocido como una enfermedad profesional riesgo laboral tiene toda la razón sí 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 efectivamente Maribel Morente que es enfermera historiadora del arte y profesora de historia de la medicina en la Universidad Complutense de Madrid Maribel ha sido fantástica esta conversación hemos hablado de cosas de las que no había oído hablar todavía con respecto al coronavirus un abrazo muchísimas gracias hasta luego Javier San Pedro y Pera Estupiña adiós compañeros hasta luego abrazo A vivir que son dos días Javier del Pino